Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos aquí contigo una vez más con esta oportunidad de los próximos 60 minutos compartidos con información interesante para todos. El día de hoy tenemos como invitados a el Sansei Francisco y al Sansei Iván Mendoza, quienes nos van a estar preparando y explicando sobre el concepto de defensa personal militar. Algo que les recomiendo muchísimo ya que es un excelente ejercicio tanto para hombres como para mujeres que requiere respeto, concentración y sobre todo bueno que además nos da esta herramienta de la posibilidad de defendernos. No se vayan, estuvieron aquí en el foro dándonos algunos ejercicios básicos y dando información sobre estas clases de defensa personal militar. Por otro lado, ya ahorita que viene la época de calor intenso y de incendios, la mayoría provocados lamentablemente por los seres humanos, estará con nosotros Ismael Figueroa. Ismael es un bombero que es líder del sindicato de bomberos de la Ciudad de México y le agradecemos muchísimo. Van a ver qué clase de bombero, así que no se siente seguro. Así que gracias a Ismael que estuvo con nosotros y que además siempre están ayudando a la sociedad. ¿Quién mejor que los bomberos? Y además va a estar Nancy García que estuvo platicando con Diego López, quien es coordinadora de información de Ducal, a propósito del día de hoy que es el Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor. Todo esto y mucho más los invito a las redes sociales, arroba Claudia Contigo en Facebook y Twitter. Por supuesto en la página web que los invito a visiten www.claudiarellano.com. Aquí comenzamos contigo, bienvenidos. La entrevista. Amigos, pues ahora me da mucho gusto porque tengo aquí a gente muy talentosa. Está aquí el Sansegui conmigo, Francisco Arellano. ¿Cómo estás? Bienvenido. Y también el Sansegui Iván Mendoza, bienvenido. Y unos alumnos muy lindos, preséntense por favor. Buenas tardes, mi nombre es Fernanda Chapa. Buenas tardes, soy Manuel Rodríguez. Buenas tardes, me llamo Daniel Olvera. Pues como los ven, los ven así todos fortachones y todos acá. Porque resulta que ellos son parte de un gimnasio de diferentes artes marciales, entiendo bien. Que está ubicado en el norte de la Ciudad de México. ¿Qué se llama? Arboledas, sobre la unidad Jinetes. ¿Cómo se llama el gimnasio? Romero Team, artes marciales. Ahí lo van a estar viendo ustedes a lo largo de todas maneras de esta entrevista. Pero quiero que nos vayamos porque ellos nos van a dar una demostración. Hay diferentes cursos. Yo también quiero decirles que yo ya tomé uno. Ahí traigo mi cubotán. Ahorita voy a ir por ahí, lo van a ver. ¿Cómo se llama el curso? ¿Curso de cubotán 1? Curso de cubotán. Curso de cubotán 1, yo digo. Gracias. Dos y tres. Y la verdad por eso se los quería recomendar y compartir. Y bueno, vamos a ver ahorita por lo pronto un video para que nos vayan platicando y estos chicos se vayan poniendo en posiciones. ¿Les parece bien? Vamos a ver un video. Y mientras me juego con los dos anseis, que me gustaría que me vayan contando qué es lo que vamos a ver. Bueno, en cuanto al curso, mientras vemos las imágenes del gimnasio. A ver, ¿de qué se trata? A ver Paco, tú primero. Aquí tenemos a un campeón en artes marciales, en Kid Boxing, en Muay Thai. Él es el dueño del gimnasio donde venimos. Ha tenido 38 knockouts y creo que tuvo nada más dos derrotas. Sí, él tiene el talento suficiente para entrenar a cualquier chavo que quiera inspirarse en las artes marciales, como los chicos que tenemos aquí con nosotros. Ellos están por pelear próximamente. Y nos gustaría mucho invitarlos a que vengan a entrenar con este gran profesor y ex peleador de artes marciales. Está tremendo, yo lo conocí, está fortísimo. Sí, sí. A ver, mi querido Sanse. Un gran ser humano además. A ver, platícame un poquito. A ver, las clases que ustedes dan, ¿en qué constan? Las clases son de espada, de espada japonesa. Es un entrenamiento basado en artes marciales tradicionales, pero le damos un enfoque actual. Normalmente el Koryu son artes marciales tradicionales totalmente. No dan espacio para cosas actuales. Nosotros estamos tratando de ocupar esas mismas técnicas, pero enfocándolo en aspectos funcionales, como defensa personal, también como un auxiliar para empresas, para directivos, para ejecutivos que necesitan enfocar este tipo de energía y el tipo de control dentro de su misma empresa. Miren, yo tomé uno de verdad de cuánto duró, seis horas, cinco, y miren, aprendí mucho con este poquito pequeñito a defenderme. Luego les platicamos, este es el famoso cubotán. Pero a ver, ¿querías decir algo, amigo? Sí, bueno, respecto a las primeras imágenes que estamos viendo del profesor Raúl Romero. Bueno, nuestra academia da principalmente clases de Muay Thai, MMA, que son artes marciales mixtas, y Jiu Jitsu brasileño. Y aquí mi chiquita linda que está aquí, lo tomé con ella, nada más que ella es una buenaza porque ella toma dos disciplinas diferentes, ¿verdad? ¿Tú qué tomas? Gracias, yo practico lo que también es Muay Thai en principiantes y también estoy en la clase de Ken Jiu Jitsu. Y para mujer lo recomiendas, ¿verdad? Sí, ambas disciplinas están, la verdad a mí me encantan, las disfruto ambas y para hacer el ejercicio yo creo que cualquier mujer puede. Además de que nos ayuda a tener como ahí apoyos para podernos defender en un momento dado con estas sencillitas piezas, más allá de lo que ustedes traen. A ver, ¿por qué no se van acomodando, mi amor, para que nos vayan enseñando algunos ejercicios? Me encantaría. ¿Quién va primero? Estos chicos, me gustaría que los vieran. De hecho, yo creo que nos hacemos un poquito a un costado. Vamos a dar una pequeña demostración de lo que es lo que practicamos en el gimnasio, que es MMA. Bueno, próximamente vamos a tener pelas profesionales, tanto mi compañero Daniel Olvera como yo, entonces queremos dar una pequeña demostración. Órale, ahorita me van platicando dónde son las pelas profesionales, mientras nos van diciendo, bueno, venos diciendo qué están haciendo más que nada y que los tomen a ellos. Vamos a hacer un ligero sparring, técnicas medio básicas para mostrar más o menos de qué se trata este deporte. A ver, ¿alguien puede ir explicando? Ok, en este caso, lo que están, obviamente, es una pequeña simulación de lo que deben ser un combate, en este caso, en lo que es mota y kickboxing. Estos chavos llevan ya un entrenamiento ya de varios años con el campeón Raúl Terminaito Romero. Sí, y bueno, la verdad, el esfuerzo que estos chavos tienen cada día es sorprendente porque entrenan prácticamente a veces hasta cuatro horas sin parar. Sí. Bueno, además tienen los cuerpazos increíbles. Sí, sí, la verdad es que sí. Ciertamente. Son muy buenos peleadores ambos, ambos. Sansei, ¿qué nos podría comentar de esto? Bueno, es un arte marcial muy actual, ¿no? Es muy bueno para jóvenes que estén en la edad de potenciar todas sus habilidades, ¿no? Y energía. Ideal, sí, claro, para jóvenes de entre 15 a 30 años es excelente, ¿no? Es una edad muy, muy buena para desarrollar todo tu potencial físico. Bueno, tan fácil que se ve, está complicadísimo, pero supongo que se requiere, bueno, disciplina y tiempo, ¿no? Sí, como cualquier arte marcial. La ventaja es que desarrollas tanto habilidades de combate y eso te da una gran seguridad, ¿no? En todas las demás disciplinas de tu vida. ¿Hay alguna edad en la que sea ideal entrar? Yo recomendaría a partir ya de los 4 o 5 años en adelante para que empiecen a tener lo que es coordinación y disciplina los niños en este caso, ¿no? Niños y niñas, ¿verdad? Niños y niñas, claro, claro. De hecho, este deporte es muy bueno para lo que es el bullying hoy día, curiosamente. De hecho, un aplauso, por favor, para estos muchachos. Bravo, muy bien, ¿eh? Excelente. Oiga, no, pues, ¿qué condición traen, eh? Felicidades porque sí, muy bien. Como comentaba aquí nuestro profesor, muchas gracias. Ya llevamos alrededor de 4 años entrenando, entonces, 4 o 5 años. Pues, yo mis respetos porque los veo maravillosos. A ver, ahora sí nos vamos a recorrer para allá, para salir todos a cuadro nuevamente. A ver, me gustaría que nos hagan alguna demostración de qué la vamos a hacer ahora. A ver. Ok, podría ser de espada japonesa. A ver. Me gustaría, por favor, sensei, si me permite. A ver, entonces, nos hicimos nosotros un ladito. Que fuera primero mi sensei. Vénganse, nosotros nos retiramos nada más para que esté el sensei. Ok, voy a hacer una cata muy sencilla, ¿no? Son los aspectos básicos del manejo, que es el desenfunde, el corte, el secundimiento de la sangre y el envaine, ¿no? Bueno, guau. Sí. Pues se ve fácil, pero no, porque además pesa, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, es una espada real, tiene filo y se necesitan años de entrenamiento antes de poder usar un shinken, ¿no? Ajá. Entrenamos con espadas de madera. Actualmente ya se entrena con espadas de goma. Ya una vez que llegas al nivel de shodan, que es cinta negra, puedes ocupar una espada como esta, ¿no? Ajá. Requieres disciplina, responsabilidad. Si eres menor de edad, no se te permite, ¿no? Tienes que ser mayor de edad para poder usar una espada. Y una gran responsabilidad, como me decías, sensei en la clase, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí. También es una espada real, es una espada que tiene ciertas características porque es una espada japonesa, es una espada real, es una espada que requiere control en el movimiento y, pues, una disciplina total, ¿no? A ver, me gustaría ver si nos haces otra mostración, sensei, Mendoza. Sí, sí, claro. ¿Van juntos? Sí, claro. Ah, ok. Por ejemplo, vamos a ver esta técnica. Yo creo que estoy estorbando aquí un poquito, me voy por acá. Esta es una técnica muy vieja, es una técnica muy vieja, es una de las técnicas originales. Por ejemplo, cuando alguien quería desarmar un samurái, aquí controlaba el samurái completamente, ¿no? Incluso aquí se iba controlando y se llegaba a usar la espada, ¿no? Ya. Esta técnica hoy en día, por ejemplo, se llama Nikkyo, se ve en Aikido, en Aikiyutsu y en otras artes marciales, es esta misma, donde aplicamos esta llave y aplicamos control total, ¿no? Si tenemos en este caso un cubotán, que estabas diciendo, alguna otra arma, podemos aplicarla y tener el control sobre el adversario.